Quizás Felipe Calderón nunca imaginó que luego de haber alcanzado la máxima aspiración política, la presidencia de la República regresaría al punto inicial y en este 2019, junto con su esposa Margarita Zavala, asistieron al Instituto Nacional Electoral para registrar su nueva organización, México Libre, que pretende convertirse en partido político. Aunque la ex primera dama ha dicho que esta naciente organización no gira en torno a ninguna persona, lo cierto es que México Libre busca aglutinar a los calderonistas que optaron cambiar el color albiazul por uno mejor. Ahí también encontrarán espacio aquellos que se lanzaron a la aventura de Margarita Zavala cuando pretendió ser candidata presidencial independiente, aunque las circunstancias la rebasaron y acabó abandonando tan ambiciosa empresa. Los Calderón Zavala se fueron del pan, pero no dejaron de manifestar su rencor con aquella parte del panismo que los traicionó.